Ya durante la madrugada esperamos que la temperatura disminuya un poco más, con 13 grados este ambiente frío, moderadamente frío, el cielo medio nublado, descartadísima la lluvia y todo perfecto para disfrutar a la familia, para disfrutar de esta noche buena y por supuesto también de Navidad, mínima de 13 y máxima de 25 grados, el cielo parcialmente soleado, sin lluvia, ya lo comentábamos anteriormente con nuestros compañeros, que bueno, las condiciones se prestan también para que los pequeñitos puedan disfrutar de los regalos que les traiga Santa Cruz. Si es al exterior en algún parque, sin problema, el tiempo perfecto para hacerlo, el próximo jueves y viernes ya hay un incremento en la nubosidad, mayormente nublado, mínima de 14 a 18 grados, la temperatura máxima aumenta y alcanza 23 a 24, hay pronóstico de precipitaciones hasta el momento para el próximo viernes, esta sería lluvia ocasional, la probabilidad de lluvia en un 30%, durante el próximo sábado medio nublado, mínima de 17 y máxima de 26, será una tarde templada y a partir del próximo, el próximo domingo va a llegar un nuevo frente frío, este frente frío empieza a generar un descenso en la temperatura, mínima de 13, máxima de 20 grados, medio nublado, viento arrachado del norte y también hasta el momento, esperamos que durante el próximo domingo, la lluvia no se descarte, cerca de un 40% lluvia ocasional, acercándose más la fecha, nosotros con mucho gusto lo vamos actualizando la información meteorológica. Hasta aquí los detalles y ahora es momento de contarles sobre el jarabe 44 EXPDVIC, que combina las propiedades naturales de la miel con un expectorante para aliviar tos con flemas, además recubre la garganta para una prolongada sensación de litio.